Música Hey yo, nosotros somos Almas del Barrio y un saludo muy especial para Radiónica de las Almas del Barrio y el consejo que le damos a las nuevas generaciones es que sigan trabajando por sus sueños, que todo se puede Música Bueno, nosotros somos El Calvo y Mismo Perro, yo soy El Calvo Mismo Perro, vida en las tornas, papá Y para los parceros que están empezando en esta vuelta les damos el consejo de que no se desmotiven, de que le metan toda la ficha de que busquen ser muy íntimos, muy personales porque cuando uno más personal es, más universal se vuelve también Un buen consejo es motivación y método, trabajo, disciplina y fuerza Música Un saludo para Radiónica, MCR y La Tinta del Caribe Un consejo para los que están empezando hay que entrenar, hay una sola manera de mejorar y es hacerlo una y otra vez no puedes forzar a nadie a que le guste lo tuyo pero si puedes desafiarte a hacerlo mejor para conquistar nuevos oyentes Música Me sentí súper bien aquí en Colombia, estoy muy feliz y con respecto a un tic que le podría dar a las mujeres raperas que están emperazadas en salir adelante que sean perseverantes, que sean constantes que esto se puede, que los sueños se pueden cumplir como fue Radiónica, esto no rules clan en la casa, en el festival hip hop al parque un consejo para los pelados que están comenzando estudiar mucho rap pues o sea no salir a rapear de inmediato como va a publicar mi primer álbum y ya pues porque hay que hacerlo sino como escuchar lo que ya hicieron para tener como bases a la hora de rapear hoy en día entonces creo que un consejo es estudiar mucho rap y aprender los códigos antes de salir a la luz con lo primero que se le venga a la cabeza Peace and love Radiónica, this is Zah Rock What I would say to young people trying to get into music is to be persistent and stay true to yourself Hip hop is all about the love for culture it's all about the love for just communicating to people all over the globe being able to share your message with the world so believe in yourself, believe in your craft and keep pushing forward aahhh oh